Muy buenas gente, soy Eddy. Bienvenidos a una nueva sesión de Fortnite el solitario PlayStation 4, parqueo pisos. Vámonos a pisos, por qué no, venga, con un pan. Ya me han ganado distancia, qué manía, se me atasca esto del correr automático, no sé por qué. Bueno, llego muy tarde a pisos. Qué lejos, que me he abierto tan, tan alto. Madre mía, caer aquí es una tontería, caer ahí es tontería. Porque voy a estar muerto en cuanto toque el suelo. Venga, juego, dame un arma. ¿Me da tiempo a beber? No. Bueno, pues ya no sé dónde irme. Llego tarde a todos los sitios ya. Vamos a tomarnos esto, tontería de partida, eh. A ver, no sé por qué no cargo a otra. Pues vamos a ir aquí. Tiene que haber alguien. En esta casa... Esta casa es mi esperanza. No parece que haya nadie. Si me puedo equipar ahí... ...y entrar más allá a la derecha. Es una opción. Porque como no tengo armas aquí... Porque como no tengo armas aquí... ...bueno... 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 ...bueno, bueno, bueno, bueno. A ver si podemos cazar a alguien aún. Gracias amigo. Gracias amigo. Maldito carrito bloqueado. Fugueado. Ah si, ya lo llevo. Perfecto. Perfecto. Vale. Como estamos dentro de la zona. Adiós. 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 Una trampita por aquí. Vamos a ver esos aseos. Una poción gorda, no me hace falta. Nada por aquí. Ahí no creo que haya nadie. Ahí no se ve nada. Nada. Eso si me gusta. Nada por aquí. 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 A coger. Esto. Vamos a ir con la pesada. Vamos a ir con la pesada. Vale, estamos en zona. Nos hemos cargado uno. Quedan 22. Nos tiran un globo aquí. Por ahí parece que han subido. Si pudiéramos cazar a alguien sería magnífico. Magnífico. Sería magnífico y maravilloso. Lo peinado. Lo peinado. Lo peinado. Vale, la zona no está demasiado lejos. Vale, la zona no está demasiado lejos. Vale, la zona no está demasiado lejos. Fuera. Buen tiro. Vamos a ver que nos ha traído este. Y un globito ahí. Ojo. ¿No tengo materiales? ¿En serio? No. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a escoger. Vale. Vale. Me la voy a escoger. Vale. Vale. Vamos a ver Que si no me va a pillar la zona Y no llevo demasiados materiales Y no llevo demasiados materiales Bueno, pues no llevaba No llevaba mucha No me están quedando malas partidas Ahí hay un globo Y no llevo demasiados materiales Me han disparado desde mucho Eh, ahí está Vale Vale Vale, suena alguien por allí Mira, va uno por allá Correteando Va uno por allí Estoy correteando Siguen quedando siete Mira, mira, mira Ahí cae una Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Siguen quedando siete Vale, tengo localizados a unos pocos Ahí hay uno Ahí hay otro Por ahí ha bajado uno Que no sé dónde se ha metido Vale Vale Un poco de tensión Vale 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 Que lástima Me ha puseado Me ha puseado este Con una granada Y me lo he comido Lo he dejado con 18 Ojito Con 18 lo he dejado al final Qué lástima Muy cerca Bueno Bueno